Vamos a mirar la cámara por favor, vamos a mirar la cámara, vamos a mirar el escenario Estamos filmando de que el día de mañana este video sube al canal, al canal oficial de Los Sabrosos Señoras y señores, buenas noches Sentando, 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 sentando Vamos a bailar, con su música, eso, en los sacos, los sabrosos, bandasos, el disco, bandasos ¿Dónde está la gente de su caba? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? La gente va a estar calma Para la señorita de los zapatitos blancos Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a chumar Y así te iré a buscar Otra cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir A todas las cuatro voy a chumar Y así te iré a buscar Chiquita, ábreme la puerta Ábreme, ábreme, por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu cama Chiquita, ábreme, ábreme, por favor Yo quiero dormir en tu cama Yo quiero dormir en tu cama Oye, mi amor Oye, mi amor Ábreme, ábreme, por favor ¿Qué deseo? Papacito Moviendo la cadera Moviendo la cintura Así Moviendo la cintura 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 Y toda el mundo haciendo maldita hacia arriba Palmas, palmas hacia arriba Palmas, palmas hacia arriba Palmas, palmas hacia arriba Palmas, palmas hacia arriba Como en la familia casa Familia casa, levante la mano Eso Mayday Oye ¡Ese! ¡Un comix! ¡Gira, gira, 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 hermano! ¡No hay no! ¡Ese! ¡Y esa huetita, esa huetita! ¡Una huetita, esa huetita! ¡Una huetita, esa huetita! ¡Y otra huetita, esa huetita! ¡Cuatro, cinco, garicinas en la noche, compadre! ¡Cinco, cinco! ¿Dónde están los varones? ¡Levante la mano! ¿Dónde están solamente varones de eso? ¡Aquí! ¡Varones, vea, varones, compadre! ¿Dónde están los varones solteros? ¡A bien, solteros! ¡Así como yo, compadre! ¡Ajá! ¡Se viene más alegría, más sabor! ¿A dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres las que están tomando cerveza? ¡Me lo brindarán, bonita, vea! Olvídame, porque yo, hace rato, papá, hace rato, solita, hace rato Olvídame, mi amor, porque yo, yo no puedo olvidarte, mujer Olvídame, con sus veces. ¿Dónde está el grupo más alegrés? ¡Én lo brindarán, grupífico más alegrés! ¡Levante la mano! ¡Y dónde se la pasta más sabrosa! ¡Esto es grande, esto es hermosa! ¡Sobor! ¡Y volvamos a ir con eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y rico, bueno! ¡Y lo vamos a encantar! Olvídame Yo no soño el que comienza Te he engañado muchas veces El dolor me está matando Por favor, olvídame Olvídame Yo no quiero hacerte daño Yo no quiero verte llorando En blocar ella me espera Por favor, olvídame ¡Mujer! Olvídame 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 Olvídame, mujer ¡Venga más adentro! ¿Dónde están las cervezas? Arriba, cervezas arriba Arriba, 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 arriba Ven, 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 ven Y donde será el palco más sabroso? Olvídame mujer Olvídame Vamos gozando Este rico buenito Y cantamos todo el mundo, cantamos Olvídame Olvídame Yo dozo ya que comienza Te he engañado muchas veces El dolor me está matando Por favor Olvídame 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 Yo no quiero hacerte daño No quiero verte llorando Me enviando a ella a mi espera Olvídame Por favor Olvídame Olvídame ¿Dónde está la gente? Deje de entrar Olvídame 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 Arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, eso. Un récito más. Y vamos a cantar esta noche. Para todas las mujeres. Así. Y vamos a cantar esta noche. Y vamos a cantar esta noche. Y vamos a cantar esta noche. Sí, sí, sí. Con cariño, con cariño. Para todas las familias en casa. Levanten las manos, familia en casa. Un salamano, un salamano. Un salamano, un salamano, un salamano. Ahí está, vea Está el peruco Una más Ahora la historia Y bailar con Los Abrazos Cuando al show Y como dijo Pimpulso A los cielos Pagetillo ¿Dónde está esa parejita más alegre? La pareja más alegre Arriba la mano Arriba la mano Eso Y dónde está la gente que viene Desde su coba Levántenme la mano por favor ¿Dónde están sus cabellos? Eso ¿Quién crea que bailes ese noces? ¡Sombreros de noces! ¡Bretosador! Y para la gente que nos visita Y es a noces Bienvenidos A disfrutar esta buena música Con cariño Y sabor Una más Una más ¡Yo soy yo! ¡Si no sé! ¡Mirí escol! ¡Oy pero por fin Riquito! Para la gente Chupadora ¿Dónde son los chupadores? ¿Dónde están los chupadores? Levante la botella Levante la botella La botella de arriba La botella de arriba La botella de arriba de bailar rapidito